¿Qué es el cambio climático en Bolivia? El cambio climático en Bolivia es un reporte técnico exploratorio que contiene información sistematizada y actualizada a nivel nacional para responder de mejor manera al impacto del cambio climático. A mayor información, mejores serán nuestras respuestas y nuestro conocimiento acerca de este problema, que no solo es científico, sino que se vive día a día. Lo que este libro hace es básicamente sistematizar el conocimiento que existe actualmente, tanto conocimiento científico como experiencias de respuesta a este fenómeno, especialmente en lo que llamamos adaptación. Es un esfuerzo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de aportar y ayudar a que Bolivia pueda responder de manera más eficaz a estos efectos. Cuando hablamos en Bolivia del cambio climático, en primer lugar hablamos también de la gran vulnerabilidad que existe en el país, especialmente en las áreas rurales. Como todos sabemos, el país tiene muchas regiones muy diferentes y que también tienen vulnerabilidades diferentes frente a fenómenos climáticos. Para entender cómo reaccionar frente a cambios y a impactos del clima, primero hay que entender también esa variabilidad y estos contextos. También la necesidad de ampliar nuestros temas de investigación, de ampliar información, de ampliar conocimiento, de compartir esta información y que al mismo tiempo esta información sobre el cambio climático pueda ser integrada en planificación y, por supuesto, en las inversiones. Pero tiene que ser relacionada con algo, con alguien. Alguien tiene que demandar eso. Entonces son aquellos afectados, la población vulnerable en realidad. Y porque ellos lo que demandan es atención. ¿Atención de quién? De la ciencia y de los políticos. El proceso de descentralización ha estado marcando una agenda y muy nítida de desarrollo en el país. Y ese proceso de descentralización está haciendo que los ámbitos locales estén respondiendo de manera más directa a los retos con los que están confrontados. De alguna manera afectando o incidiendo positivamente sobre la reducción de la vulnerabilidad. Pero cuando ya vemos resultados son tan específicos, tan puntuales también, que nos cuesta relacionarlos con propuestas de desarrollo integrales. Yo creo que esa es una parte del diálogo que todavía nos cuesta establecer. Tenemos muchas veces conocimientos incompletos, locales, institucionales y también académicos. Eso implica que la definición de una estrategia, el alineamiento hacia una acción colectiva, tiene que ser integrador. Y tiene que ser integrador no desde la perspectiva de la política pública solamente, sino también desde la política territorial. A nivel ciencia, el único que tiene la razón es el tiempo. Para temas de índole climático, es muy importante tener programas a largo plazo. Se deben tener tendencias de por lo menos 20, 30 años. Bueno, actualmente se observa un retroceso generalizado de los glaciares. Lo interesante de los glaciares es que cuando se genera un proceso de retroceso, el glaciar siempre va a tender a colocarse nuevamente al estado del equilibrio. O sea, es como si hubieran pérdidas, nuevamente un equilibrio, pérdidas, equilibrio, pérdidas. El problema es que las poblaciones difícilmente se dan cuenta, ¿no? Actualmente. ¿Por qué? Porque el glaciar en realidad, en estos momentos, al haber un aumento de temperatura, en fin, está dando mucha agua, ¿no? El problema va a ser realmente cuando el glaciar llega a derretirse, pero en sus últimos cinco años de manera dramática, ¿no? En los cuales los caudales van a tener un déficit, pero fenomenal, ¿no? La sequía está afectando la producción de maíz y trigo en la provincia Esteban Ars. Polina está sufriendo los efectos del fenómeno climático de la niña. El fenómeno climático ha dominado de la niña. Unosipio de La Paz también declara emergencia en esa zona. Este fenómeno ha causado al menos 45 muertos. Segunda noche de intensas lluvias. 30.000 familias damnificadas. Cultivos prácticamente perdidos de lluvias abundantes hasta sequías. En Bolivia sufrimos año tras año. En América Latina se quedarán sin agua. Bolivia ha sufrido inundaciones y sequías cada vez más fuertes. Los fenómenos del niño y niña han profundizado la crisis en seguridad alimentaria y acceso al agua. Me parece importante enfatizar que es un fenómeno que afecta mucho, bueno, a todo el mundo, pero también a Bolivia en particular. Y Bolivia es uno de los países más seriamente afectados por este fenómeno de calentamiento global. Nos está afectando la disponibilidad de agua, tanto para que la gente la tome, como para la agricultura, los animales. Está afectando la biodiversidad, está afectando la disponibilidad de comida. El bienestar de los bolivianos y bolivianas está siendo perturbado por los efectos del calentamiento global a una velocidad nunca antes vista. Debemos responder a esta realidad todos juntos, autoridades, científicos, familias y organizaciones. La adaptación es la manifestación de lo que nos llamamos la resiliencia. La resiliencia es una capacidad que tienen los seres vivos de adaptarse y encontrar la forma de vida en otra condición. Hay muchos experimentos locales que tienen que encontrar resonancia en la definición de política pública y tienen que convertirse en realmente estrategias de respuesta consistentes y coherentes en todos los niveles. Conocimiento científico, experiencias de adaptación y también en particular prácticas y conocimientos ancestrales indígenas que existen en Bolivia que sabemos, más de manera anecdótica, que son útiles. Bueno, definitivamente los agricultores originarios tienen muchos conocimientos, que lo han sabido emplear a lo largo de miles y miles de años. Si no fuera así, pues ellos hubieran desaparecido, no creen, han sabido mantenerse vivos con la tecnología que tenían. Siempre hay recetas un poco, los conocimientos vienen de Europa o del norte, eso es lo que cultivan. Pero los conocimientos propios a lo más dicen, esos son conocimientos locales. Hay un estigma y un prejuicio de decir, solo sirve para la cuestión local. Primero hay que buscar, antes de generar conocimiento, qué conocimientos existen en la zona. Luego complementarlas ya con los conocimientos científicos que se imparten en las universidades. Algunas experiencias exitosas como el Tarui y otros alimentos nos brindan alternativas de adaptación a estos cambios. Pero experiencias aisladas no logran resultados contundentes. Debemos trabajar coordinadamente y compartir conocimientos y tecnologías con un objetivo en común, nuestro planeta. Todos en el mundo somos afectados del cambio climático, por eso todos tenemos un papel importante, una responsabilidad. Por supuesto hay expertos que pueden dar sus conocimientos para proyectos y todo eso, pero también es importante que estudiantes, que campesinos, todos saben lo que pueden hacer para adaptar o para mitigar el cambio climático. Esperamos también que sistematizando este conocimiento podamos responder de manera más eficaz y más expedita. Y también recogiendo las distintas experiencias que existen, ya llevarlas a una escala mucho mayor. Así que eso es el propósito del libro y esperamos que sea de mucha utilidad. ¿Qué es la vida? Uno se pregunta. Solamente cultivas dos tipos de energía, energía material y energía espiritual. Pero ¿cómo la usas? La usas y la disfrutas de forma privada y de forma comunitaria. Y la convivialidad con los diversos mundos, el mundo animal, vegetal, deidades y la tierra. Y dentro de eso está el mundo de la gente. Y los diversos mundos están bien, el mundo de la gente va a estar bien. Lo interesante sería que en algún momento la gente llegue a tomar conciencia de su medio y que no solamente crea que la vida es hacer dinero y ser egoístas con las personas que están a su alrededor. Yo creo que si el ser humano llegara a tener conciencia, llegaría muy lejos. No simplemente como países, sino como humanidad en su conjunto.